Acá están en contra del uso de bolsas de plástico para el tema del nylon, bla bla bla, como en muchos lados Y acá tipo nylon, es medio caretaje eso, porque están en contra del nylon Pero tenés que agarrar acá con nylon y tirarlo, es de un solo uso Y ahora estamos cerquita de la frontera con Ucrania en esta zona Y miren todo acá como sigue la parte de alcohol Es lo que más consumen los polacos, podríamos decir, en el supermercado Y ustedes me preguntarán, Topo, ¿acaso la cerveza está más barata que el agua en Polonia? Bienvenidos a un capítulo más de un Topo por el Mundo Hoy vamos a conocer un supermercado polaco Me encuentro en la puerta del Viedronka ¿Por qué elegí este supermercado? Se preguntarán ustedes Porque tiene el dibujo de un bichito colorado Como Argentino Juniors Y dije, bueno, vamos acá Según me comentaron, es como el supermercado más popular de Polonia Yo los precios, los voy a decir en Slotis, que es la moneda polaca Un dólar es aproximadamente cuatro Slotis Pero yo a cada precio, para que ustedes no tengan que estar dividiendo por cuatro Como tenemos que hacer nosotros cada vez que compramos Y después multiplicarlo por pesos, que cada día nos va cambiando Yo les hago ahí la tarea fácil y les pongo el precio en dólares Nos encontramos acá con la presencia de mi madre De hecho vamos a hacer compras reales Miren esto, empieza con flores y con plantas Yo me pregunto, ¿de dónde mi madre pone tantas flores y plantas en la casa? Bueno, la sangre polaca, ¿eh? En todos lados, acá en la entrada tienen plantines por 6.99 de no sé qué Acá un cactus, nada más polaco que un cactus Trece Slotis Tomate Miren el color que tienen acá, el pomodori Con el dibujito del bichito colorado acá Y están 9.99 el kilo Dos dólares con 50 Una cuestión, nosotros estamos pensando Es más barato, más caro que Argentina Pero lo estamos pensando con los precios de cuando nos fuimos de Argentina Pueden haber aumentado y a la vez, bueno, devaluado el dólar y qué sé yo Es como, hasta el precio que vos lo pensás del momento que nos fuimos Y el tipo de cambio del día de hoy No, aparte hay una cosa, acá es estacional porque estamos en verano Eso es verdad, las frutas y eso tienen las cuestiones estacionales Brochkinia paraguayo, ¿qué es el brochkinia? A ver, el traductor Ah, Durazno paraguayo Ah, es este de acá Nosotros lo llamamos Durazno japonés Claro, el Durazno japonés acá lo llaman Durazno paraguayo ¿Qué le dirán? El prensado japonés entonces ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es? No lo sé Mami, ¿vos sabés qué es esto? Vamos al Google Lens que nos salva Entre el traductor del Google y el Google Lens acá estamos sobreviviendo, a ver Ah, es Kaki esto Me pareció que era Kaki Ah, y es este de acá, Kaki Luz Pero es un Kaki muy raro, miren Ah, bueno, para zafar del ruido Pasa el aspirador Bueno, Kaki medio raro, medio grandote y duro 23 shlottis el kilo Miren, esto de acá, estos vamos a decir empanaditas Son los pierois, o nosotros los llamamos bareniques Que es la comida típica de esta zona de Polonia Y están 6,29 los 300 gramos Lo tenés que preparar ¿Cómo el Pancho es preparado? El hot dog ¿Por qué lo llaman americanos y tendría que ser de Austria o no? Miren cómo te vienen el pez entero ahí empaquetado Y acá, bueno, el arenque ya en frasco Que en este caso está 13,53 por 600 gramos Y acá la manzana, Jatko, se dice en polaco La tenemos a 4,19 el kilo Igual no se ve muy bien que digamos Pero es algo muy típico acá Hay un montón de postres, comidas, etc. que se hacen con manzana Uy, miren lo que son estos hongos Que están 4,15 estos 250 gramos Y estos de acá, que son más gourmet me parece Miren, vienen de Ucrania 200 gramos Kurka se llama 17,99 Bueno, estos ya son más selectos Aparte vienen de Ucrania Tienen que evitar 2, 3 misiles para llegar acá Ahora estamos cerquita de la frontera con Ucrania en esta zona Estamos a unos 100 kilómetros aproximadamente Nos encontramos ahora en la ciudad de Lublin Que es en una zona que está a unos 160 kilómetros de Varsovia No puedo encontrar acá No sé si es un tema de este supermercado o de todo Polonia La papa grande Hay papines, chiquitos Papa que es la comida tradicional de nuestros ancestros polacos Comida tradicional de nuestros ancestros desde que la trajeron de América ¿Cuánto está esta papa de acá? Bueno, es ni aquí y adalne Que así se dice papa Yo pensé que iba a ser algo parecido a kartoshkan ruso o a kartufelenidish Que está 10 eshlotis, 9,99 Los 2 kilos de estos papines de acá, origen polaco 2 dólares con 50 los 2 kilos O sea, 1 dólar 25 el kilo No sé si está más barato que en Argentina Pero son papines, ¿no? Es papa, papa Algo muy interesante de la papa en esta zona Que es una de las pocas cosas que crecía A pesar de las vicisitudes y las adversidades del invierno Y que cuando la trajeron de América fue una revolución Guerras, quilombos, sequías, heladas, etc. La comida era a pura papa Acá tenemos la mashlanca Creo que se debe decir así Que es la leche El litro de esta de acá está 3,55 Que creo que es la común porque dice naturalna A ustedes fíjense cuánto está en sus lugares de residencia Pero a mí me parece barato de acuerdo a los precios que tengo en la cabeza de Argentina Queso muzzarela Acá está Marca Szpiatowi Es local Hecha en Polonia Está 10 szlotys con 17 Este paquetito de 300 gramos Nada más polaco que la pasta Los fideos Marca Lubella Spaghetti Un kilo Dice acá Está 7,99 Precio Precio módico Esto poco tiene que ver con la cultura polaca Pero miren lo que son estos chocolatines Con coñac Los lint Los suizos Y están 14,99 Este paquete de 100 gramos Que debe ser una delicia este chocolate realmente No sé si comprarme uno Y miren estos que están acá también 14,99 220 gramos Nusbeiser Gold Kremovski Ah como cremona De chocolate Vishnobi Smack Son como alfajorcitos Que están ideales para la hora del té Señala ahí Y cuestan 14,99 Un paquete de 710 gramos ¿Cuántos alfajores vendrán acá? Los vamos a contar A ver si no dice No Pero los contamos aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a decir Vamos a ser generosos y decir 10 por 3 30 alfajorcitos por 15 schlottis Negoción para la merienda Veo señoras que se acercan Y digo Es mi mamá No Pero se parecen muchísimo Me las confundo todo el tiempo Como digo Ay viene mi mamá No, no, no es Miren acá Ricardo Ford No hace chocolate Sino café A ver un cafecito Ford De ¿Cuánto trae este paquete? 250 gramos Está ¿Dónde estás Ricky? Pap, pap, pap Acá 7,99 los 250 gramos de café de Ricky Ford A los polacos les fascina el té Es como para nosotros los argentinos el mate O los argentinos de origen polaco El mate y el té Alternamos Y miren toda la variedad que tienen Y vamos a buscar algo más o menos estándar Este de acá por ejemplo Raisin Roibos está escrito en polaco Parece el más común de acá 20 saquitos 40 gramos ¿Dónde te encontró? Este Está 3,99 Acá el té se dice Gerbata Así es como se dice en polaco Y hablando de beber Vamos a la base de mis bebidas Que es la coquita La coca cola Sabor original 2,99 Original taste La lata de 330 mililitros La estándar La latita de coca Pero si vamos a lo que toman los polacos Una de las bebidas principales Es la cerveza Nos encontramos en Lublin Y acá la marca local Se llama Perla Pero no puedo encontrar acá en el super Lo cual es tremendo Pero bueno Vamos a otra Bastante tradicional de acá Que es Bonza Y que está La latita De medio litro 2,99 Está más barata la cerveza Que la coca cola En polonia Cerveza en polaco Se dice pivo Y después hay diferentes variedades También saborizadas Etcétera Y ustedes me preguntarán Topo ¿Acaso la cerveza está más barata Que el agua en polonia? No, no, no Miren acá podemos encontrar Por ejemplo Una botella de Un litro y medio De agua Esta de acá Que está 0,95 Convengamos Que el agua acá De la canilla Se puede tomar Pero de todas maneras Tiene agua embotellada Por doquier Miren la variedad que hay Impresionante Acá miren los pepinos Uy boludo Esto Esto es vida Un kilo de pepino ¿Y a cuánto estarán? O Gorky Esto lo sé Porque es como los Iger Que es en Idish 6,99 El kilo 100 De oferta 6,99 Eshlotis El kilo 100 De pepinos De Iger O sea 1700 pesos ¿No? Un regalo ¿Qué te parece? Observen la variedad De pepinos Que hay acá Tenés desde Pepinos Encurtidos grandes En frascos Los más chiquititos Estos de acá Están 5,99 Los 450 gramos Y estos están 7,29 Los más grandotes Los 450 gramos Unos me voy a llevar De acá No sé cuáles Pero unos me voy a llevar Y creo que van a ser Estos Para tener Durante el viaje Durante la estadía Ensalada Cepiales Capusti Capusti es repollo También enfrascado No, no, no Esto es una delicia Al comer acá es Miren acá están Los pepinitos cortados Y miren lo que es Este frasco Este frasco De 850 gramos Está 5,99 Me llevo todo Vamos con esto Con los chiquititos Ahora tengo que encontrar A mi mamá Donde está Y ver que compró ella También Llevamos esto No, no Si, dale No, porque me levanto Mucho la presión Bueno, a mi no Pero es mucho más chiquito Y nos queda Para el resto del viaje Uy, miren acá Venden bagels Fá A ver cuánto están El bagel 5,99 Este paquete De 300 gramos Que trae 4 bagels Vamos Los llevamos gente Y si no, bueno Vamos a hablar Del pan común Vamos a tomar Como referencia Este acá Son 400 gramos De pan común Están 10 eshlotis Con 49 Y acá abajo Tenemos la gran delicia De polonia Que son los panchik Que están 1,35 cada uno De ellos Que son Bolas de fraile Rellenas Para los que son de argentina Donas Rellenas con dulce O Para los que son de la cole Serían las Sufganiot Y Que son Una belleza Es muy disparo el precio Porque acá en el super Están 1,35 cada una Y si vas a una panchequería Que está en el centro Te pueden llegar a salir 5, 6, 7 eshlotis Uy esta es torta de manzana Yatlocka 16,79 está Boludo Acá Me vuelvo gordo No vuelvo Miren estos panes 4,29 los 450 gramos De este pan Recubierto de amapola Delicia No, no Delicia Algo que le hemos dado Sin duda En la cultura judía A la cultura polaca Es esto de acá Este pan Que se llama Jalka Que es la Jala El pan judío De los viernes por la noche Que se vende como otro tipo De pan común Acá en Polonia Y que miren lo barato Que está comparado Al precio de la Jala Que suele ser bastante cara Está 4,79 los 320 gramos Esta porción de Jala La chica que trabaja acá Se acercó al lado mío Pero no era para reponer algo Yo acostumbrado a Argentina Dije no Me van a venir a echar No, 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 no Pues no mi cielo No pasa acá Esta es la cena Pará Pero yo llevo bagels En vez de pan lactalma Y Jala Venden Jala Acá están en contra Del uso de bolsas de plástico Para el tema del nylon Bla, bla, bla Como en muchos lados Y acá tipo Nylon Nylon Tipo el guante En vez de poner una pinza Para que agarres No, tenés que agarrar Con un guante de nylon Entonces es medio caretaje eso Porque están en contra del nylon Pero tenés que agarrar acá Con nylon y tirarlo Es de un solo uso Dame bolsa de plástico Cuando compro O Sé coherente Y no ponga nylon por todo lo que Porque no te quieren dar la bolsita Pongan pinza Vos mami que estabas insistiendo Que tengo un tremendo olor a chivo Acá tengo desodorante para llevar Tenemos el Axe O el Rexona Que prefiero el Rexona Que no me abandona Como mi madre Pero bueno Para que tenga en referencia el Axe Yo preferiría que venga más chiquito Pero acá viene en grandote El Axe está 250 mililitros de Axe 18 shlottis Me parece muy caro No, no Que sigan sufriendo mi olor a chivo Pero no, no Ni a gancho Miren como se dice Champú Champón Y este champón Está 9,29 Los 350 mililitros Es el que estoy usando Me encanta Lo recomiendo Acá acabo de descubrir Una góndola más de cerveza Me parecía poco aquella Ah, y acá está Esta es la perva Que es la cerveza local De Lubli 4,49 La latita Vamos a llevarla A mí me gusta la cerveza negra Vamos a tomar la cerveza local Ah, y esta es la cerveza perva tradicional La más común de todas Que está la botellita De 0,33 litros Dos shlottis con 99 Y miren todo acá Como sigue la parte de alcohol Es lo que más consumen los polacos Podríamos decir en el supermercado Esto podríamos decir Que es una quinta parte del supermercado De productos alcohólicos Porque está esta zona de acá Nada más toda la zona de allá De más cerveza A ver si podemos encontrar Vinos argentinos Hasta ahora no encontramos Nada de producto argentino En el supermercado Este es de Chile Bicicleta Un Chardonnay Esta botella de 750 centímetros cúbicos Está casi 30 shlottis Ahí es caro el vino Ah, un Malbec Miren, acá está Malbec argentino 19,99 La botella de 750 Y nunca vi esta marca Red 2022 22 Wayne Meierker Stephen Damian McEwen Ah, miren Acá hay más argentino El Dada Está 19,99 Acá está El casillero del diablo Que es español Casi 33 shlottis La botella de 750 Uh, miren este vodka Algo más que consumen Los polacos por doquier Este es uno de los mejores Es en realidad Lituano El Stumbras Que viene acá Con la espiga de trío adentro Y lo podemos encontrar a Tuk, 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 tuk ¿Dónde estás? Precio Como que acá en la bebida alcohólica Ni ponen el precio cerca Ni ponen el precio Porque compran Compran por calidad Que está la botella De 700 centímetros cúbicos Por 54,99 Vean que tiene acá La espiga de trigo adentro Es una delicia Este lo tomaba Cuando vivía en Lituania Ahora, miren toda la variedad De vodkas que tienen Todos estos son vodkas Vodka, 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 vodka Acá arriba todos vodkas Esta es la petaquita De choborra de calle Digamos Esta es la petaquita popular El espíritu Ah, esta es la petaquita Más popular de todas Esta es la que va El Parcova vodka 100 mililitros Por 7,49 Esta es la que Nos tenemos que comprar Y probar, eh Tendría que hacer un video Probando los distintos tipos De vodka polaco ¿Por qué no? Tenemos el vodka ahí Que creo que es la peor calidad Y acá vamos A los de más calidad Tipo el Absolut El Viborov El Voccia Adam Miquevich Miren Un Absolut está Casi 40 slots Y la botella de medio litro Subrochka Esta es otra marca más De licores 25 schlottis A veces me confundo Y le digo schlottis A los schlottis Espero que no se me haya escapado En ninguna parte del video Sepan disculpar Y eso que todavía no tomé Pero bueno Está 25 schlottis El medio litro Esta botellita de acá Saborizada Ah, si Topo trae De regalo alguna de esta Bueno, no, no Porque llevo solo equipaje de mano Y no me lo dejan subir Igual Yo medio lo digo en broma Pero están teniendo muchos problemas Acá con el alcohol No solamente en la juventud Sino en todas las edades Los únicos hechos delictivos Por así decirlo Que implican Agarrarse a trompadas en la calle O destruir monumentos públicos O generar conflictos Son producidos por los alcohólicos Y bueno Todas las enfermedades que conllevan Y eso Y es algo que La sociedad polaca Lo está enfrentando bastante Bueno Productos de limpieza Acá tenemos por ejemplo Detergente El Mr. Magic Que está 13,99 Esta botella De 750 centímetros cúbicos Y el papel higiénico Este paquetito Que trae 2, 3, 4, 5, 6 8 rollos Sale 12,79 Pasta Colgate Está 3,99 750 centímetros cúbicos En Argentina No se consiguen De estas bolitas Yo no vi todavía No viste Estas son las bolitas Que las metes en el lavarropa Y no tenés que Meter ni el nada Cada bolita es un lavado Que bueno Yo lo estoy contando Y hashtag Argentina Subdesarrollo 18 bolitas Por 32 Slotis Lo que yo me pregunto Y me digo 30 días de frescura Quiere decir Que por 30 días Usás la ropa que lavaste O sea No te la tenés No sé qué significa Me llamó la atención O la lavás y por 30 días Si no la usás Queda el aroma Pero quién va a lavar la ropa Y no la usa en 30 días Es muy excepcional Porque la lavás Y al toque la vas usando Salvo que Tipo laves la ropa Cuando terminó el invierno Y la guardes No sé Tipo el buzo gap Vos me decís que lo lavás Y 30 días Mantiene su frescura Puede ser Años mantiene su frescura Ese buzo gap El orden de este supermercado Te lo debo Como que encontrás Cervezas acá Cervezas allá Cervezas allá Las papitas Lays Aparecen por un lado Después no aparece Producto de limpieza Por acá Después caminás un poco Comida para el gato Producto de limpieza Después producto de limpieza Por allá Producto de limpieza Más para allá Tipo acá aparece aceite Por ejemplo Que paso lo podemos decir El precio El litro de este aceite De girasol Supongo que es Ah de cánola Aceite de cánola Dice el traductor Bueno Litro de aceite de cánola Está a 7.49 Y me van a decir Topo buscá otro tipo de aceite Bueno El de oliva está Que está 27.99 Que viene de Grecia Este de acá Por medio litro Huevos Acá está este maple Que son ecológicos Bioecológicos Está a 13.99 Las 20 unidades Acá el huevo No viene por docena Sino que viene por decena Bueno Hagan el cálculo Ustedes De cuánto sería Por docena O por la unidad Que lo vendan En sus lugares Está 1.59 El kilo de harina 40 centavos de dólar El kilo Sí Eso sí es muy barato Mami ¿Cómo has visto los precios Que estás acá comprando? Sos una señora De que va Frecuentemente al supermercado Algunos buenísimos Y los precios de limpieza Son más caros Acá es más caro El producto de limpieza Que en la Argentina Argentina Lo que estuve viendo ¿Y la comida? No la comida Creo que es más barata O sea Para una persona como yo Que soy más de comer Que de limpiarme Me convendría más Vivir en Polonia Que en la Argentina Y el salario acá en Polonia Más o menos Como para que tengan una referencia Está alrededor de unos mil dólares Un trabajador promedio Por así decirlo Lo que en Argentina Estarían ganando Vamos a decir Unos 800 mil pesos Que son 500 dólares Acá está ganando el doble Y el costo de vida En alquiler Es más caro Que en la Argentina Acá en dos ambientes Puede estar tranquilamente 500 dólares En las ciudades En la Argentina Está más barato Pero la comida Está a la par Ustedes me lo dirán ahí Comenten en los videos Y me harán saber Y también de acuerdo A sus países Porque yo hablo en la Argentina Pero me ven de muchos países Hispanohablantes Y también países no hispanohablantes Hay gente que me ve De Estados Unidos De Alemania Gente que me ve Desde Israel Desde Dinamarca Etcétera Etcétera Ustedes me pondrán ahí De donde me ven Y me dirán Che los precios En Polonia están regalados Che los precios En Polonia Están carísimos O le sacan el che Del principio Porque no son argentinos Ah y acá vemos Que venden también Pelotudeces varias Desde no sé Esto que es Un secador de pelo O es la pistola de aire caliente No dice tools Es una herramienta Es la pistola de aire caliente Te la venden en el super Como cual ferretería Pero está como En un surtido De cosas varias Tipo te encontrás La pistola de aire caliente Un soporte del teléfono Una mochilita para nene Un pokemon Una piscina inflable Una bolsa de dormir Un pijama Un pikachu Una remera Y una lijadora Tipo todo En una misma contra El orden se ha hecho Quizás vengas a este canal Para saber cuánto cuesta Una tanga en Polonia Bueno No lo sabemos Porque no están los precios Acá Acá son 5 Igual Tanga no es Tremenda bombachota De nada Hay precio Acá Que onda Acá agarramos la cajita Porque en Europa Está mal Usar plástico Como verán No se usa nada de plástico Nada de plástico Nada de plástico Tenés que usar cajas de cartón Que no tienen nada De impacto ambiental Porque el árbol No está al lado Sino que decide caerse solo Todo esto es lo que Llevamos para el hogar ¿Carta? Está Bueno y acá Con la mesa preparada De todo lo que compramos En el supermercado Gastamos 80 slots En todo esto Más lo que está En la caja de acá Me resultó Así a grosso modo Los precios más económicos Que en la Argentina Y obviamente que En otras partes del mundo Ustedes me dirán En los comentarios Que es lo que parece Gracias mami Por acompañarme en el video Y por preparar Esta Podríamos decir Brancho No sé Como llamarlo Una merienda Almuerzo Desayuno Bueno gente Así de esta manera Vamos a comer Y me despido De este capítulo De un topo por el mundo Espero que les haya gustado Y nos vemos La próxima Dobriceña De un 경ud Que vuelve La próxima Dice